¡Campeño y qué! Por allí se la gente que estoy, un campeño y nada más, que la vida la paso pasando, entre riñas y licor. Vamos, dicen que yo, con mi sangre y sudor, esta tierra y la bono soy, que el progreso se logra a través del dolor, el campeño, sí señor, campeño y qué. El camino a la prosperidad, con mi esfuerzo forjando voy, y por eso me siento orgulloso de decir, soy de Honduras, campeño y qué. ¡Arriba los cuarumas! ¡Arriba los cuarumas! ¡Venga el Matangay a los cuarumas y vela! ¡Al progreso de Honduras con los campeños! ¡Honduras y los campeños, al progreso! ¡Campeños! ¡Campeños y qué! Con mi carreta vengo llegando, de hilo más de guarumador, con mi carreta que van tirando, mis cuatro huelles copiando en Dios, con mi carvita vengo llegando, para venderla aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando, mi cantalere del Bananá. Con mi cargamento pregonando voy, el oro verde porque yo soy bananero, con mi cargamento muy contento voy, mientras tira con la sombra el forastero. ¡Bananero! ¡Ay, bananero soy! ¡Ya me alejo! ¡Ay, pronto ya me voy! Y se lleva el viento que alegre es fregón, y me grita un momento bananero, y mi verde cargamento se me aleja, y se llena de dinero mi bolso. ¡Bananero ya no soy! ¡Ya me alejo! ¡Ya me voy! ¡Bananero ya no soy! ¡Ya me alejo! ¡Ya me voy! ¡Bananero ya no soy! ¡Bananero ya no soy! Honduras, patria querida, quiero que escuches, amorosa está mi santo ha sido Honduras, tierra de lempira, hoy yo te canto a ti con mi más tierna y dulce emoción Y brindo por tu futuro y porque seas como siempre floreciente nación Unidos tus hijos sin odio, te brindaremos nueva sabia y nueva vida Así tus campos reverdecerán y tus maizales han de florecer Al amparo de la unidad que todos tus hijos te venimos a prometer Oh bella, luna de morazán, tus buenos hijos te daremos nueva vida Y brindo por tu futuro y porque seas como siempre floreciente nación Oh bella, luna de morazán, tus buenos hijos te daremos nueva vida Oh bella, luna de morazán, tus hijos te daremos nueva vida Oh bella, luna de morazán, tus hijos te daremos nueva vida Oh bella, luna de morazán, tus hijos te daremos nueva vida ¡Gracias por ver el video! 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 Majestad, son tus heranos dragantes, bellos labios de pasión, donde el beso de anglosia se hizo magia de mujer. En los labios primorosos de mi linda catlachita, tú derramas la frescura de tu esencia sin igual, primorosa rosa mía. Eres esquema palpitante, junto al pecho de mi amada, eres patria, eres amor. Corazón, cuando siento el vibrar de tu voz, no hay dolor que en mí pueda clavar. Su puñal, corazón, no se puede vivir sin amor, y mi afán es llegar a sentir tu calor, corazón. No quisiera tener que partir, yo no sé, porque tiene que ser siempre así, corazón. Corazón, yo no sé, porque siento que al irme se queda un pedazo de mí. Corazón, no quisiera tener que partir, yo no sé, porque tiene que ser siempre así, corazón. Corazón, yo no sé, porque siento que al irme se queda un pedazo de mí. Corazón, yo no sé, porque tiene que ser siempre así, corazón. No sé si fue un castigo, haberme enamorado de ti, pero aún sabiendo, que nunca tú serás para mí. Lo cierto es que te quiero, y siempre he pensado solo en ti, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte me separa de ti. Yo sé, porque estás en mi mente, y tan solo la muerte me separa de ti, y tan solo la muerte me separa de ti, y tan solo la muerte me separa de ti. Por haber cometido el error, y tan solo la muerte me separa de ti, y tan solo la muerte me separa de ti. No sé, porque estás en mi mente, ya te quería, y tan solo la muerte me separa de ti, y tan solo la muerte me separa de ti. Por haber cometido el error, y tan solo la muerte me separa de ti, y tan solo la muerte me separa de ti. Noche de Santa Bárbara no la podré olvidar Recuerdos que me matan cuando lejos estoy No soy de Lama ni de la tierra de Intibuca Ni de Amapala no señor, soy mucho más vieja Soy de la tierra del banano que siempre el sudor De los hermanos que viven bajo el norteño sol Soy de la tierra donde el hombre ve con emoción Caer la mata bajo el golpe de su macheto Donde se esconden ondas penas en el panamal Y se delicen cada talla una limón Ay si muriera y la ser volviera Yo no cambiara mis montañas Mi ardiente valle, mi cielo claro Mi verde esperado Mi corazón Yo no cambiara mis montañas 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!